iniciamos aporte la próxima semana iniciamos aporte ya desde el día lunes yo voy a parar un poco con lo que son las actividades que hemos estado haciendo y vamos a reforzar un poquito lo que hemos aprendido en este parcial para que usted esté preparado para el aporte estamos claro entonces vamos a hacer como el parcial anterior el taller que vamos a realizar la semana que viene son las notas de refuerzo pero con estos amiguitos con martínez con este acuña y con monserrat les voy a enviar un taller especial que es el de refuerzo para mejorar esos espacios que tienen en blanco y ya muy bien entonces dicho esto voy a preste voy a tomar asistencia presten mucha atención a yo creo que esta no era espérame un momentito sí que tengo que activar esta no es esta es muy bien ahora sí voy a compartir las pantallas muy bien que no las han tomado el día de hoy lista no si mis si no se han tomado se toman no si les registran en vivo no no en vivo no ah ya entonces lo ponen después bueno conmigo si es en vivo vamos usted escucha su nombre y me dice presente este acuña presente mis ya este arroyo a la lista que falta desde el otro día allá pata no mis arroyos si está presente no pero conmigo no he estado barcos presente este campo verde presente cano presente chinga presente mire por eso yo lo hago en vivo para que usted mismo se den cuenta que hay compañeritos que entran a una clase y a otras no este coloma presente coronel presente cruz presente flores flores presente ya jonathan jonathan presente una pregunta dana malagón presente después me hacen las preguntas si sebastián martínez presente monserrat presente presente ay que como permití ingresar allá se me ve no me deja acá ya monserrat este montalbán este montalbán presente presente palacios 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 enfermo enfermo mi no está presente no mi hija no mi hija está enfermo no mi hija está enfermo está enfermo está enfermo peso palacios pasión pasen en tropezos plaza daniela plaza presente que se pasa a un avión mi Rodríguez Ailín Presente Salazar Jacqueline Presente San Ginés Cielo Presente Sinche Presente Villasís Presente Y Casa Presente Fariño Presente Y Lima Presente a mí Muy bien, mire Esta es la del martes Si ven que Arroyo tampoco estuvo conmigo el día martes Y esta es la del lunes Y la del lunes tiene falta justificada Por eso le digo que yo Arroyo No ha estado conmigo en clase Y ahorita Arroyo me dijo que Que le diga a usted Que la deje entrar Pero no me sale Mi amor Aquí no me sale que nadie me está solicitando Entrada Dile que salga y vuelva a solicitar Porque a mí no me sale En pantalla que ya nadie más quiere entrar Ok, vamos a la clase de álgebra No, de álgebra, de estadística Vamos a la clase de estadística Ya le quería hacer una pregunta Dígame ¿Cuál es la pregunta? ¿Ya no hay pregunta? ¿Ya no hay pregunta? No, ya me olvidé Vean eso, ya se olvidó Alguna mentira tiene que haber sido Muy bien Mire, ahí recién me salió Analia pidiendo entrada Me hacen acuerdo para ponerle ATE Ya mire Esto que ustedes ven aquí Se conoce en el mundo de la estadística Como diagrama de barra Si usted se da en cuenta Es igual un plano cartesiano Y los puntos En lugar de llevar barra Se colocan solamente los puntos De las coordenadas Hasta donde llega el límite Por ejemplo, aquí dice Medallas obtenidas en un año Aquí dice que en el año de 1928 Se obtuvo una medalla En el año de 1952 Se obtuvo dos medallas En el año de 1956 Se obtuvo cuatro medallas En 1998 Solamente una medalla En el año 2000 Una medalla Y en el año 2004 Tres medallas Es como hacer diagrama de barra La única diferencia Que ya no están las barras Sino que solamente están los puntos O las coordenadas Y estas coordenadas Se van a unir Mediante líneas ¿Y para qué se utilizan estas líneas? Para verificar Mediante esto El avance Por ejemplo En ese dibujo En ese gráfico ¿En qué año Se obtuvo más medallas? En 1956 En 1956 ¿Cuántas medallas ¿Cuántas medallas se lograron obtener? Cuatro Cuatro medallas ¿Cuál fue O cuáles fueron los peores años Donde solamente se llevaron una medalla? En 1928 En 1928 En 1988 Y 2000 Entonces miren Entonces el diagrama El diagrama poligonal También es una forma Una representación estadística Donde también se colocan las frecuencias Las frecuencias son las repeticiones de un dato Sí Entonces Las frecuencias son los puntos O las coordenadas que están marcadas ¿Por qué se llama poligonal? Porque se forma por líneas Estas líneas van a marcar La subida y las bajadas de la información Este tipo de diagrama Lo utilizan más en cuestiones de venta Y ustedes ven esto Es solamente esas líneas que suben y bajan Ahí en cuestiones de venta Se aprecia o se trabaja más con estos diagramas poligonales Aquí les presento el diagrama de barra Que ya hemos trabajado El diagrama circular El diagrama poligonal Y también es un diagrama de barra Estas son las representaciones estadísticas Que se utilizan Para representar una información Que se ha recolectado Aquí está el concepto de gráfica poligonal Este Es una gráfica lineal Típicamente utilizada por las estadísticas Para comparar datos Representa la magnitud o frecuencia Estas son las frecuencias Las veces en que se repite una información En otras palabras Una gráfica poligonal Es aquella que puede ser encontrada En un plano cartesiano Nosotros hemos dicho Las tablas son un plano cartesiano Pero usted tiene información Y usted se ubica en las coordenadas Pero específicamente Hablan que el gráfico poligonal Es un plano cartesiano Dice Todas las gráficas poligonales Se estructuran en un principio Como histograma ¿Qué quiere decir? Que usted comienza desde el punto cero Desde el punto cero Aquí no sé por qué me he estado De 15 Usted comienza desde el punto cero Y esta va subiendo O va bajando Dependiendo del punto De la coordenada Que se están marcando ¿Sí? La principal función De una gráfica poligonal Es indicar los cambios Sufridos por un fenómeno Dentro de un periodo Por ejemplo Un fenómeno de compras y ventas Cuando queremos medir La intensidad Cuando hay un sismo A veces presentan estas tablas Este histograma Que es la de los movimientos ¿En qué momento se dio Con mayor o menor intensidad? Entonces, sí En el mundo empresarial Muchos se utilizan Más esta gráfica poligonal Aquí yo te he planteado Un problema ¿Este problema Lo tienes en el taller? ¿O no? Sí, sí ¿Está como primera Como segunda? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Es un diagrama poligonal Ya ¿Y cuál es la primera pregunta? Un diagrama poligonal Un diagrama poligonal ¿Qué concepto? No No, concepto no De diagrama poligonal Déjame ver Aquí Sí, mi dice que es un diagrama poligonal Ya, ya le voy a poner entonces La diapositiva Pero le voy a dictar Para que no tengan que escribir mucho ¿Sí? Porque mira que tenemos Bastante diagrama poligonal Entonces, escuchen Van a escribir lo siguiente Ay, esta no me permite rayar Déjame irme en el otro Que sí me permite rayar Disculpe que juego con sus ojitos Y los mareo Allá Lo que voy a marcar con rojo Lo que ustedes van a escribir ahí Una gráfica Ay, tampoco me permite Este ¿Cuál dijo yo? En anotar Ajá Señala lo que dice Una gráfica poligonal Es una gráfica lineal Subraya ahí Con el lapicito óptico Pero no tan arriba Hazle de otro color Que no sea negro El que se fue a checo No, que haga la que hizo recto Una gráfica poligonal Es una gráfica literal No, te fuiste muy allá Eso no Es solamente Una gráfica poligonal Es una gráfica lineal ¿Solo eso a mí? No ¿Qué se puede? Acá ¿Qué puede ser encontrada? No le hagas muy grueso Que eso no entre Quita esos colores Deja el amarillo Eso ¿Qué puede ser? Ya voy a ver ¿Quién está haciendo locura? ¿Qué puede ser encontrada? En un plano cartesiano Que puede ser encontrada En un plano cartesiano Y los puntos marcados Entre esta Son unidos Hasta formar una línea continua E irregular Ya ¿Me puede repetir? Ahí está marcado Dije que todos rayan Y no se puede ver bien Ya, ahí está clarito Mira Escuche Una gráfica poligonal Es una gráfica lineal Que puede ser encontrada En un plano cartesiano Y los puntos marcados Entre estas Son unidos Hasta formar una línea Continua E irregular Díganos a todos Que borren eso Mira Ahí es de que Ahí sí se ve Aceptable Ya Yo era el amarillo Que se pasó El que estaba Haciendo con la línea Ya Ahí está perfecto Y ahí sí se entiende Gracias a los amiguitos Que han rayado Sobre todo La línea roja Y la línea morada Que se ve bien rectita Quite esa otra línea Que colocó El que puso ahorita Quítela Porque eso está de más Entonces tenemos La gráfica poligonal Es una gráfica lineal Aquella que puede ser encontrada En un plano cartesiano Los puntos marcados Entre estas Son unidos Hasta formar una línea Continua E irregular Ya me avisa Póngase un dedito arriba Cuando ya termine ¿Sí? El otro día dije Póngase un dedito arriba Y se pusieron un dedo así En la cabeza Porque no saben Uy que yo me he reído Ya muy bien Dos participantes Han levantado la mano Vamos Que no es mucho El concepto Se va a pasar Todo el día Escribiendo Mire Mire Adrián Adrián Sube dos dedos arriba No sube uno Sube dos dedos Ok Muy bien Génesis también Ella tiene todo lleno Jonathan ¿Seguro Jonathan Que ya escribiste? No ¿Por qué tienes entonces El dedo levantado? Tiene la mano levantada Tiene un cacho En la frente No sé ¿Qué es que tiene? ¿Qué era eso Que tenías en la cabeza? Chévere todavía ¿En qué pierdes el? Ponte escribir Ve criatura de Dios Ponte escribir ¿Puede repetir El concepto mismo? Claro mi amor Dice Gráfica poligonal Una gráfica poligonal Es una gráfica lineal Que puede ser encontrada En un plano cartesiano Los puntos marcados Entre estas Son unidos Hasta formar Una línea Continua E irregular Ahí está bien marcadito Bueno yo sé que hay amiguitos Que están Viendo la clase Desde un celular Obvio Tiene pequeños Vamos ya Tenemos tres amiguitos más Ya terminé Ya terminé Espérame que se me van a las ojas Yo también ya terminé Muy bien Ok ya lo voy a mover Ahora si nos vamos Con el problema Nos vamos Con el problema Quítale las líneas Al problema Porque si no se me van a ver Para trabajar La de la diapositiva Más grande Mejor Ok Muy bien Lee por favor Este Jurgen El problema Samuel Es dueño De un almacén De pintura Y lleva El control diario De sus ventas El lunes Vendió Treinta galones De pintura Treinta y ocho Treinta y ocho El martes Diez menos Diez menos Que el lunes Si dicen diez menos ¿A qué se refiere entonces? ¿Cuántas vendió? Veintiocho 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 galones De pintura El miércoles El doble Que el martes A ver Si el martes fue veintiocho ¿Cuánto será el doble De veintiocho? Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho ¿No? Veintiocho Muy bien Sigue Jurgens El jueves Cincuenta y ocho El viernes Setenta y seis Y el sábado Diecinueve Muy bien ¿Qué quiero que haga usted Con esta información? ¿Qué van a hacer? Con la tabla de frecuencia Con la tabla de frecuencia ¿Qué van a hacer? un diagrama poligonal un diagrama un diagrama especial mire, ya con una sola información, mira a ver con una sola interrogante usted tiene para plantear todos los ejercicios que han aprendido durante este año lectivo usted ya está en la capacidad, por eso que yo ya no le voy a poner un ejercicio, mira con un solo detalle, usted tiene entonces ¿cuál es la primera orden? que representa la información en una tabla de frecuencia entonces en este espacio que está aquí vamos a desarrollar la tabla de frecuencia la semana pasada trabajamos nosotros tabla de frecuencia, ¿con cuántos datos tenía la tabla de frecuencia? ¿cuántos datos tenía tu tabla de frecuencia? 9.000 creo 9 datos, uy que mentira 8 8 8 8 8 8 8 8 8 te la cambio ¿cuántos tipos de frecuencias conoces? así es mejor hay frecuencias solutas, frecuencias acumuladas y frecuencias negativas ah ya, entonces ¿cuántos datos tenemos? 3 3 3 3 ok ok Aquí se representa el diagrama en Excel. Primero lo voy a hacer en diagrama poli... Primero voy a hacer mi tabla de frecuencia. A ver, creo que sí tengo. Información en un diagrama de barra poligonal utilizando el programa de Excel. Ya. No tengo mi tabla de frecuencia. Voy a abrir una nueva diapositiva y voy a hacer mi tabla de frecuencia. Aquí. Voy a colocar mis datos. Yo tengo 1, 2, 3, 4. Creo que esos datos son los que... Primero teníamos entonces días. Días. Tenemos días. Luego de los días va a venir... ¿Qué tipo de frecuencia viene? La frecuencia absoluta. ¿Seguro? ¿Es la frecuencia absoluta? Sí, mi. ¿Le dice sus datos anteriores? Sí, mi. Frecuencia acumulativa. Primero, ¿cuál es? La absoluta, la acumulativa. Yo estoy haciendo por Word. Así que yo también lo hago por Word. Ya. Primero, entonces, frecuencia absoluta. ¿Verdad? Y la segunda es frecuencia acumulada. Muy bien. Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. No hay espacio, le puedo pegar una hojita. Puede pegar lo que usted desee. Ok. Y luego... ¿Y es frecuencia acumulada, no? Aumulada. 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 Disculpe, ¿ya? Ok. Acumulada. Y luego viene la frecuencia... Relativa. Relativa. Muy bien. Como yo, con una misma información, te puedo sacar para todo lo que hemos visto en estadística, ¿sí? Ajá. Ay, la borré toda. Por borrar la columna, borré todo. Ahora sí. Alguien me decía algo de The Word. ¿Qué es que me decía The Word, alguien? La cuña. Acuña. ¿Qué le pasa a Acuña? Sí, es que yo estoy haciendo... No, nada, nada. Nada, nada. Bueno. Otra vez que me deja con las mismas, ¿qué? Ya. Muy bien. ¿Cuántos días ha vendido el señor? Vamos primero colocando los días. Necesito saber cuántas tablas ha vendido por... Lunes, martes, miércoles. Lunes, martes, miércoles. Cuéntame cuántos días tiene. Lunes, martes, miércoles, jueves, miércoles. Mi, tiene que insertar seis. Sí, seis días. Tengo que insertar seis tablas. Tengo que insertar seis tablas. Tengo que insertar seis días. Mire, qué bonito cómo utiliza los términos. Tiene que insertar, exactamente. Esos son los términos que debemos utilizar apropiadamente. Dependiendo de con quién estamos hablando o de la temática que estamos viendo, ¿sí? Entonces, vamos colocando día lunes, día martes, miércoles, jueves. Si tienen la calculadora, recuerden que aquí para ganar tiempo en estadística sí se le permite hacer uso de la calculadora. Porque aquí lo que importa es que ustedes aprendan a seguir los procesos. A seguir los procesos. ¿Hasta qué día hay? ¿Sábado y domingo, no? Solo sábado. Solamente sábado. Muy bien. Pero igual necesitamos una última donde me indica el total, ¿verdad? Muy bien. Vamos colocando los datos. La frecuencia absoluta son, recordemos que la frecuencia es las veces en que se repite una información. Bueno, el día lunes, ¿cuántas veces o cuántos litros de pintura se vendieron? ¡19! El día lunes, ¿19? No, el día sábado. Ah, y el día lunes, 38. Ah, ya, el día lunes se vendieron 38 litros. Muy bien. ¿Cuántos se vendieron el día martes? ¡28! 28, porque fueron 10 menos que el día lunes. El día miércoles fue el doble del martes. ¡56! ¡56! El día jueves, ¿cuántos se vendieron? ¡58! ¡58! ¡58! ¿Esta viernes? ¡76! ¡76! Así, ¿36? ¡76! ¡76! Usted no habla bien, pues, chicos. ¿Y el día sábado? ¡19! ¡19! Estoy con la red. ¡19! ¡19! ¡OK! Ya. En la frecuencia absoluta, al final, debemos colocar el total de ventas. Sí, en este caso... Y solo son cuatro cuadros. ¿Eh? ¡Ay, no! ¿En qué momento aumenté ese de ahí? No recuerdo. No, no, ese no va, chico. Es aquí. ¿Eh? Este no va. Eso es un... ¿Saben que yo a veces me confundo entre el término fila y columna? Y a veces en lugar de... A ver, esa creo que es una columna. ¡Ay, sí! ¡OK! Y no es la única. Ya, fila es la larga, las columnas son las verticales. Muy bien. En la frecuencia absoluta, al final, tenemos que colocar la cantidad de ventas que hay. En este caso, voy a tener que sumar. ¿Ya sumó? Sí, mil, doscientos... Doscientos centos litros. 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 Ahora, escuche bien, para confirmar que esta respuesta esté correcta, yo aplico la frecuencia acumulativa. ¿Cómo se hace la frecuencia acumulativa? Sumando. Acumulativa es de acumular, de ajuntar, de agrupar. Entonces, usted va a sumar 38 más 28, ¿cuánto es? 66. Ya, 38 más... 26. 26. 66, Miss. 66. Déjame confirmar. 66. Si no tiene calculadora, lo puede hacer a mano, pero en estadística sí se te permite. 66, ya. Ese 66 lo va a sumar más 56. 122. 122. 122. Sí les aconsejo que vayan haciendo a un ladito para que ustedes vean este de dónde. 188. Ese 122 lo va a sumar más 58. 180. 180. Ese 180 lo va a sumar más 76. 276. 200. Uy, qué chicos tan buenos en la matemática, Dios mío, me quedo asombrada. 256 más 19... 275. 275. 275. 275. 275. Entonces, miren cómo coincide la frecuencia absoluta con la frecuencia acumulativa. Si se dan cuenta, hay una reciprocidad. Sí se da. Entonces, cuando yo aplico la frecuencia absoluta con la frecuencia acumulativa, la respuesta... La frecuencia absoluta es la frecuencia absoluta. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? Ahí se trobe. Dividiendo. ¿Qué va a dividir? Dividiendo para 275. La frecuencia absoluta dividido para el total de personas. Bueno, en este caso de litro. Quiere decir que usted va a dividir 38... 38 dividido para 275, ¿verdad? Vaya dividiendo. ¿Vale? Ahí está el punto catorce. Yo no sé. Usted ve que la tercera cantidad es mayor de 5, 6, 7, 8. Lo redondeamos porque solamente me voy a quedar con el centésimo. No sé si es verdad. Lo redondea. Y hasta ahí vamos bien. Ok. Ahora, va a dividir 28... Voy a apagar mi cámara entonces para que no me escuche entrecortado. Solo yo. Usted está encendido. Ok. Ahora, mis amores, 28 lo vas a dividir para 175. 0.10. Como el tercer número no te le cambia, entonces lo dejas muy bien. No aplicas redondeo. 0 unidades, 10 centésimos. Vamos con el día miércoles. 56 dividido para 275. ¿A qué es igual? 0.20. Sí. Como el tercer número no es milésimo. Es un 3. No aplique el redondeo. Lo dejo en 0 unidades. 20 décimos. 20 centésimos. ¿Qué digo? Ahí ya lo tenemos. Vamos con el día jueves ahora. 58. 0.21. 0.21. Ya. Muy bien. ¿Tuvo que aplicar redondeo? No aplicó redondeo. 0 unidades. 21 centésimos. Muy bien. Vamos con el día viernes. 76. 0.28. 0.28. Porque es 0.27. Pero como el milésimo es un 6, aplicamos el redondeo. Muy bien. Y me queda 0 unidades, 28 centésimos. Vamos con la venta del día viernes. que es 19, dividido para 275. ¿A cuánto me da? 0.0.07. Se redondea, Miss. 0.07. 7 centésimos. Se redondea porque es mayor. Es mayor. Muy bien. En este momento he hecho la tabla de frecuencia. Más adelante vamos a trabajar con porcentaje. Cuando ya trabajemos diagramas circulares, esta tabla de frecuencia se nos va a hacer más larga. Porque vamos a tener que poner en grados y en porcentaje. Entonces mira a ver cómo vamos de a poquito, ¿sí? Ya. Hasta ahí estamos claros. Muy bien. Y hasta sin porcentaje. Ya hemos hecho la primera parte que me decía hacer una tabla de frecuencia. Con esta tabla de frecuencia yo ya puedo contestar. ¿Será que ya puedo contestar? ¿En qué día vendió mayor cantidad de galones de pintura? Miremos la frecuencia. ¿Qué día vendió más galones de pintura? El viernes. El viernes. Entonces donde está la pregunta usted ya va a poder responder. El día viernes. El día viernes vendió. ¿Cuántos galones vendió el viernes? 76. 76 galones. No, no puedo regresar porque ya saben que aquí vamos es rápido. Tienes que ir trabajando con uno y si no, trabajarlo independientemente. Porque esta clase no es nueva. Estamos recordando. Mire, estamos recordando ya lo que hemos visto anteriormente. Cada vez es aumentar un poquito más a lo que ya se va conociendo. Entonces usted ya lo puede hacer hasta de manera autónoma. ¿Cuántos galones de pintura vendió entre lunes y martes? Tengo que hacer una sola. 76 galones. 76 galones de pintura. La vendió 76 galones de pintura a mí. Pero vamos, ponga la operación, pues no sea vaguito. 38 más 28 igual a 76. Sí, caray, ya está en la tabla acumulada. Sí, mi amor, pero necesito ver tu razonamiento aquí también, pues. 66 galones de pintura. Y mira, y también saca la información en la tabla acumulada, como lo dijo. ¿Cuántos galones menos? Escucha, ¿cuántos galones menos vendió el miércoles que el viernes? Para hacer esa operación, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que restar lo que vendió el día miércoles con lo que vendió el día viernes. Exactamente. ¿Quién vendió más, el miércoles o el viernes? Porque para restar tengo que poner la cantidad mayor. El viernes. El viernes. El viernes. Vamos a poner 76, eso no está en la tabla acumulada, menos, menos, ¿cuánto vendió el miércoles? 56. Menos 56. Esto es igual a 20 galones de pintura. 20 galones es la diferencia. 20 galones es la diferencia. Ahí está. Ya tenemos. Ahora, ¿qué más nos pido? ¿Qué más les pido? Hacer un diagrama de barra y un diagrama poligonal. Utilizando programas de Excel. Ustedes pueden irse al programa de Excel o lo puedo hacer manualmente. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. Para trabajar en Excel, yo me voy a insertar. Yo me voy a insertar y me voy donde dice gráficos. Donde está gráficos, yo señalo. Y aquí tengo las distintas formas. Mire, si yo quiero diagrama de barra, lo hago así. Acá tengo para hacer el diagrama poligonal. Y acá tengo la opción para hacer diagrama circular. Voy a hacer en este momento el diagrama, este... Voy a hacer el diagrama de barra, así que me va a quedar con el que dice columna, ¿sí? Me voy, presiono. Y eso me va a mandar a una hoja de Excel. Porque como ellos manejan cálculos matemáticos, me manda a una hoja de Excel. Ok. Una vez que me va a la hoja de Excel, esto es cuando usted tiene tres datos que va a comparar. Yo no tengo tres datos que voy a comparar. Entonces, yo lo que procedo es... Dígame. Voy a trabajar en mi... Para que... Aquí me salen cuando yo voy a comparar tres datos. Como yo no voy a comparar tres datos, entonces yo voy a eliminar la serie dos. Esta es una hoja de cálculo. Y voy a eliminar la serie tres porque yo no voy a trabajar con esas columnas. Yo las elimino. ¿Sí? Yo las elimino porque yo no voy a trabajar con esas columnas. ¿Sí? Las elimino. Y me voy a quedar solamente con... Donde dice categoría, voy a poner los días de la semana. Voy a escribir lunes, martes, miércoles. Si usted lo hace manual, no hay problema, pero sí lo invito a que en su laptop, en su computadora, ustedes puedan trabajar ya con estos programas de Excel viernes. Muy bien. Ahora, en Donice Columna... Ah, no, y me falta otra. ¿Cuándo es? Sábado. Sábado. El día sábado. Ok. Ahora sí. Donice Columna 3, voy a ubicar los datos. ¿Cuánto fue el día lunes? ¿Cuánto fue el día martes? 38. Entonces, yo escribo el número 38. ¿Cuánto fue el día martes? 28. 28. Mire, con información, yo solamente voy colocando información. ¿Cuánto fue el día miércoles? 56. 56. ¿Cuánto fue el jueves? 58. 58. ¿El día viernes? 76. ¿Sí ven cómo voy llenando aquí y se me va llenando también mi diagrama automáticamente? Es sencillo. 76. ¿Y cuánto fue el día sábado? 19. 19. Muy bien. Columna 2 no tengo, columna 3 no tengo. Y ya está. Me quedo solamente con información. Mira, a ver. Una vez que está esto, se me abre automáticamente. No comienzo por ahí, insertar más barras. Porque a mí no me sale. Y me va saliendo automáticamente mi diagrama de barras. En lugar de hacerlo manual, por eso tenemos el uso de las TIC, el uso de las tecnologías. El otro día me parece que usted me dijo que el profesor de computación ya le había enseñado a trabajar. Entonces, mira, sería fantástico la próxima vez nosotros, la próxima clase, hacer usted desde su computadora y enviar los cactus o hacer la presentación de cómo le va quedando su diagrama. Este, ¿cómo se llama? Diagrama de... Barra. Barra. Muy bien. ¿Qué más? Mira, vean, chicos. Este... Como a mí me pide... Hay más actividades, son las 11 y 54. Tenemos que estar a las 12 y 10. No sé qué tiempo tenga para hacerle el diagrama poligonal. Déjame ver si me alcanza porque también tiene... Dígame. Dígame. Lo escucho. Este, a mí delante me botó el Zoom. A mí delante me botó el Zoom y no alcancé a copiarlo de la otra página. ¿Me puede poner la otra página, por favor? Si yo te pongo la otra página, si yo te pongo, nos atrasamos y estoy diciendo que estamos con el tiempo. Ya te tocará. Ya más o menos eso de las 7 de la noche, yo subo los links. Ahí puedes revisar la clase, ¿sí? Muy bien. A ver, entonces. Ya hicimos esta parte de aquí. Ya hicimos mi tabla de frecuencia. Ahí, tómale foto. Me imagino que haces esto que no tenías. Sí, porque las preguntas las contestamos. Mira, ahí están las preguntas. Tómale foto, haz capture. No sé. Rápido. ¿Ya lo hiciste? ¿No? ¿Y la tabla? Ahí está la tabla de frecuencia. Aquí está el diagrama de barra. Ahora me piden también un diagrama poligonal. Ya. Y también me piden medidas de tendencia central. Quiero irme con las medidas de tendencia central. Quiero hacer las medidas de tendencia central antes de hacer el diagrama poligonal. ¿Sí? Eso quiero hacer en este momento con ustedes. La tendencia central. Déjame hacerlo más grande, que como trabajé con otros, se me quedó pequeñito. Ahí sí. Ok. Este, no voy a hacer en este momento el diagrama poligonal, porque quiero estos minutos aprovecharlos para hacer las medidas de tendencia central. O sea, me parece que puede estar usted un poquito complicado en esa clase de ahí. Entonces, quiero dedicarle a eso. En total, el diagrama poligonal me parece que es sencillo. Si lo termino antes de tiempo, hago el trabajo del diagrama poligonal. En este momento voy a hacer el de las medidas de tendencia central. La media, la mediana y la moda. ¿Se acuerdan? Muy bien. Para hallar la media, la media la conocemos también como el promedio, ¿verdad? Para hallar la media, se conoce también como el promedio. Media es igual a promedio. ¿Y cómo se obtiene el promedio? Sumando toda la información. Entonces, ponemos X. Recuerda que es una X. Ah, pero una rayita. Vamos a hallar la media. Aquí no sé cómo poner ese símbolo matemático de media. Media es igual a... Vamos a poner todos los datos, de menor a mayor. Ayúdeme con usted. ¿Cuál fue el menor número de la tabla que hicimos? 19. 19. 9. Más, ¿cuánto? 28. 28. Más. 38. 38. Más. 56. 56. Más. 58. 58. Más. 66. 66. 76. Ah, ya, 76. 60. Más. Ese es el último. Lunes, martes, miércoles, jueves. Ya, muy bien. Recuerda que el promedio es la suma de todo. Aquí hice algo mal y no me dijo. Voy a tener que borrar esto. Porque recordemos que en la mediana, en la media, se suma y se divide, exactamente. Entonces, yo necesitaba poner ahí una fracción. No me deja coger el símbolo. Ahí tengo que andar jugando con estas cosas. Ya, me voy con la fracción. Ahí. Ahí. Ya, entonces. Aquí vuelvo a colocar los números. Bueno, 19 más 28 más 38 más, ¿cuánto era? 56. 56 más 58 más 76. ¿Verdad? Y todo esto lo voy a dividir para las veces. ¿Cuántos días eran? ¿Cuántos días eran? 6 días. Sí, para 6. 6 días. Entonces, yo tengo que sumar y dividir. Esto es igual a... Entonces, comienza a sumar... Ah, no, ya tenemos pues la suma, ¿verdad? ¿Cuánto nos dio la suma total? 275. 275. Dividido para 6. ¿Cuánto es 275 para 6? 45.8. ¿Cuánto es 275 para 6? Ok, 275, espérate, 275 dividido para 6 es igual a 45, no necesito redondearlo porque es un número bajito, 45 unidades, 83 centésimos, ahí está. Ahí yo he obtenido la media, la media, la media es el promedio, se suma y se divide. Ahora voy a hallar la mediana, la mediana, ¿cómo se obtiene la mediana? Se colocan todos los números y vamos sacando de izquierda a derecha, ¿verdad? Colocamos en el mismo orden, 19, esta vez no va a colocar signos más, ¿verdad? Va a colocar punto y coma, 19, 28, me avisan cuando sean las 2 y 10, 38, 56. Aquí voy a necesitar de su ayuda, de ustedes que son muy, muy, muy buenos con ese lápiz digital. Les voy a pedir a Icasa, Icasa, hazle una rayita inclinada al 19 y al 76, solamente Icasa. Sí, yo hago la otra. Ya, y al 76, muy bien, vamos retirando los extremos. Lima, ahora retira el otro extremo que toca, ahora es 28 y 58, muy bien. Ya. Cuando a mí me quedan... Sí, yo cierro, yo cierro, yo cierro. No, no va a cerrar. No va a cerrar porque la mediana, cuando a usted le quedan dos números en el centro, se llama mediana binaria, ¿se acuerdan? Y cuando tenemos mediana binaria... ¿Qué es lo que hicieron? Sí, yo no sé quién hizo esa locura. ¿Quién hizo esa locura? Quítame esa línea, quítame esa línea de ahí. Quítela. Ahí obtuve una... Mija, mija, ahí hay que sumar. Binaria. Cuando tenemos una mediana binaria, tenemos que sumar y dividir para dos. Para dos. También lo representamos en número fraccionario, ¿sí? Quiere decir que yo tengo que sumar 38 más 56. Y eso se divide para dos. Exactamente. En el centro se conoce como mediana binaria. Y para obtener la respuesta, sumo y divido. 38 dividido para... Es que diga 38 más 56. 1.094. 1.094 dividido para dos. Ok, hágalo. Yo me demoro por... 94. 1.094 dividido para dos, 47. 1.094 dividido para dos, 47. Entonces, esa respuesta es la mediana binaria. Recordar, cuando ustedes, al comenzar a retirar los números desde los extremos, en el centro te quedan dos cantidades, las conocemos como mediana binaria. Cuando tenemos mediana binaria, nos toca sumar y dividir para los dos datos que tenemos. 94 dividido para dos. Y eso... Y esa va a ser nuestra mediana. ¿Cuánto es la mediana? 47. Entonces, yo digo que es 47. Y la moda... Y la moda es el número que más se repite. Te pregunto. ¿Hay números que más se repiten? No. 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 Se repite, se escribe. No hay moda. ¿Sí? No hay moda. ¿Qué te quedó a hacer a ti? ¿Qué te quedó? ¿Qué tienes que hacer? El diagrama poligonal. Ah, te toca hacer el diagrama poligonal. No te olvides, te vas a insertar, te vas donde dice gráfico y selecciona donde dice lineal. Sí. Selecciona donde dice lineal, también te botan... Ah, por lo que tengo abierta una hoja de cálculo. Este. Ya, no me lo va a permitir porque tengo abierta una hoja de cálculo. Ya imprimí las... Mis. Dígame. El diagrama poligonal y el diagrama de barra es específicamente hacerlo en... No, mi amor, no. Yo lo puse en Excel por lo que como ustedes están trabajando algunos de las computadoras, lo pueden hacer específicamente hacerlo en Excel. Lo pueden hacer a mano, sí, lo pueden hacer a mano. Siempre y cuando esté decente esa presentación. Ah, verdad. Ya son las dos y quince, me despido de ustedes con la oración, vamos. Sí, son las dos y seis, no las dos y quince. Sí, son las dos y seis, no las dos y quince. Sí, son 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 las dos y quince. Sí, alguien tiene micrófono. Papá, el... Sí, tiene un grillo en el micrófono. Ya, ahora sí. De Belén salió Jesús. De Belén salió Jesús. Aprovechen estos cuatro minutos para que hagan el diagrama poligonal y hoy mismo suba al taller. Chao. 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 Chao.